Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo no una noticia, sino una idea que fue noticia hace no sé cuántos meses, no me acuerdo, pero bueno. Pero fue este año esta noticia que es sobre un crossover entre las películas Transformers y Rápido y Furioso. Se dice que para el 2020 podría salir una mezcla, una película en donde van a juntar a Rápido y Furioso, en inglés conocido como Fats and Furious y Transformers. A mí me parece una muy buena idea esto de juntar Rápido y Furioso con Transformers porque son unas películas muy buenas, me encantan demasiado. De hecho, yo he visto algunas partes y algunas secuelas de Rápido y Furioso y bueno, también he visto Transformers, así que se dice que esta película podría ser para el año 2020 o no sé para qué año será, pero espero que sea muy pronto esta película. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, que me fuera, chao.